...Gervasi Díaz, nuestro afecto, nuestras condolencias y nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos y sus amigos. Segundo, expresar a nombre creo de la mayoría de los parlamentarios del Congreso de la República del Perú, nuestra solidaridad con el embajador Edmundo González, ex candidato presidencial de la hermana República de Venezuela, que ha tenido que asilarse en la República de España por la persecución al cual estaba sometido por el régimen ilegítimo del señor Nicolás Maduro en Venezuela y hacemos votos por el pronto retorno a la democracia, a las libertades públicas y al respeto irrestricto a los derechos humanos y obviamente a la libertad de prensa que está conculcada y el cese de la persecución a los que no piensan como uno en ese país. Y tercero, quiero también hacer reconocimiento público de que en las últimas semanas hemos visto una actividad muy proactiva y con mucha celeridad por parte de la Fiscalía de la Nación en torno a abrir investigaciones, abrir carpetas fiscales e iniciar investigaciones preliminares en todo lo que se refiere al Congreso de la República. Y las veces que yo he declarado aquí he señalado que el Congreso está sometido como cualquier entidad y los congresistas como cualquier ciudadano a las investigaciones que correspondan, siempre que sea dentro del marco de la ley. Sin embargo, hay un caso concreto que en mi primera evaluación de tipo jurídico personal, considero que podría haber un exceso en el uso de las atribuciones del Ministerio Público e inclusive podría haber colisión con determinados artículos de la Constitución Política del Estado. Y me refiero específicamente a la carpeta fiscal que se ha abierto en contra de los congresistas de la Comisión de Defensa del Congreso de la República quienes habrían aprobado una ley presuntamente inconstitucional en consideración del Ministerio Público, el señor fiscal de la Nación. Sin embargo, aquí lo que se está pretendiendo abrir la carpeta fiscal o ya se ha abierto la carpeta fiscal en contra de los miembros de esta Comisión es por el voto emitido en este proyecto de ley que ya es ley de la República. Y al respecto yo tengo que señalar que la Constitución en el artículo 93 señala taxativamente que los congresistas representan a la Nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Estamos procediendo el día de hoy a solicitar de manera formal ante la Dirección General de Asesoría Jurídica y Constitucional del Congreso de la República para que nos emita una opinión al respecto y poder nosotros instar las acciones legales y constitucionales que correspondan en defensa del fuero, estrictamente del fuero parlamentario. Eso es lo que quería comunicarles el día, en esta mañana de este lunes. Así que muchísimas gracias. Si tuviesen alguna pregunta, con mucho gusto. Señor Salguana, ¿cómo está? Estamos en vivo para RPP. Ayer se ha dado a conocer en un dominical que el congresista Raúl Doroteo habría intervenido para quitarle la casa, nada menos que a su padre. Hay pruebas que corroboran esto, incluso hay informes, documentos que señalan que el congresista Raúl Doroteo... Así es, Carlos, estamos en vivo con el congresista y presidente del Congreso, Eduardo Salguana. Estamos en vivo para RPP, por favor, congresista. Su opinión luego de que ayer se haya dado a conocer que el congresista Raúl Doroteo habría intervenido para quitarle la casa a su padre. Y otra pregunta más, porque también se ha dado a conocer que existiría un compamiento de parte de trabajadores de Alianza para el Progreso en por lo menos siete espacios y jefaturas en el Congreso de la República. Trabajadores que o firmaron para Alianza para el Progreso o habrían aportado a la campaña o tendrían vínculos con Richard Acuña Peralta. Gracias. Sobre lo primero, el congresista Doroteo estoy seguro que vendrá aquí al Congreso y explicará a la ciudadanía a través de ustedes, a través de los medios de prensa. Segundo, en todo caso, dada la gravedad de los hechos que se le atribuyen, esperamos que la Comisión de Ética inicie de oficio una investigación al respecto. Sobre el segundo tema, nosotros estamos 30 días en la presidencia del Congreso, estamos evaluando a los funcionarios que están en este momento desarrollando sus actividades y luego de esa evaluación tomaremos una decisión al respecto y daremos obviamente conocimiento de la opinión pública a través de ustedes. ¿Qué se está previsando congresista a la hora de elegir jefaturas en el Congreso? Es cierto, usted tiene poco tiempo en el cargo, pero esto viene desde que era presidente del Congreso Alejandro Soto. Bueno, obviamente hay varios factores, pero creo que lo más importante es la trayectoria, que el perfil que tenga el profesional sea el adecuado para el cargo para el cual se le va a destinar. Y ese es la misma, digamos, los mismos aspectos que nosotros vamos a tomar en cuenta. ¿Qué se ha conocido que el Congreso de la República ha autorizado un viaje de presidenta a la salida del país de este mes, del 21 al 26 de septiembre? ¿Podría confirmarnos, por favor, esa autorización? No, la solicitud ha sido presentada, ¿no? Constitucionalmente corresponde que el Congreso de la República autorice la salida del país de la presidente constitucional. Esto va a ser discutido esta semana, se votará y si la mayoría sí lo decide, la presidenta saldrá del país. Congresista, ¿cómo está? Buenos días, estamos en vivo para Canal N. Dentro de las situaciones que también han generado algunas posiciones respecto a la Fiscalía, se ha cuestionado también estas denuncias relacionadas a algunos fiscales y que incluso tienen implicancia con los famosos hermanos Siucho y también este personaje de la farándula, Andrés Hurtado Chibolín. Esto ya ha sido solicitado la semana pasada por el congresista Ventura ante la Comisión de Fiscalización. ¿Hay una posición respecto al Congreso porque podría traer incluso implicancias con otros funcionarios, no sólo de la Fiscalía, sino también del Poder Judicial, entre otros organismos? En general, lo que nosotros pensamos es que cualquier tema de interés público que involucre a entidades y funcionarios del Estado tiene que ser investigado a fondo, porque no solamente hay una responsabilidad personal, sino que involucra a entidades de trascendencia, como es en este caso el Ministerio Público o el Congreso de la República. Tiene que ser investigado, Omar, conforme a los procedimientos. Muchísimas gracias. Buen día, Presidente. De Panamericana Televisión, sólo una consulta, por favor. El Panorama ha tenido dos informes exclusivos. Continúan los cuestionamientos en el gabinete de la señora Dina Boluarte. El nuevo ministro, a pesar que tiene días nada más de haber juramentado, hay vinculación. El ministro de Vivienda, respecto al señor Salatiel, el exministro de Más, Gayner Alvarado. Además, el ministro Santibáñez, que a quien se le continúa renovando la confianza, habría intervenido aprovechando el poder que tiene para que un testigo termine no siéndolo hasta el momento. ¿Qué opina sobre esto? Bueno, que se investigue, ¿no? En el caso del Ministerio de Vivienda, sí hemos visto, obviamente, los reportajes en los medios de prensa. Esa es la ventaja de tener y vivir en un país con Estado de Derecho y con libertad de expresión. Yo estoy seguro que la Comisión de Vivienda o Fiscalización convocará al nuevo ministro de Vivienda para que, en un debate abierto, él esclarezca las imputaciones y los parlamentarios tendrán oportunidad de consultarle. Y si estas respuestas no son satisfactorias, podrán proceder a otro mecanismo de control político que esté establecido en la Constitución. Obviamente, en el Congreso estamos para eso. Y justamente la semana pasada ha estado aquí presente el Ministro del Interior en una sesión de la Comisión de Fiscalización y los congresistas verán si han sido satisfactorias o no. Y cada bancada parlamentaria puede interponer interpelación o plantear mociones de otra naturaleza. Señor presidente, por favor, presidente, porque el fin de semana hubo un allanamiento, dos allanamientos importantes a bandas vinculadas con el robo de carro. Sin embargo, debido a que no llegaron los defensores públicos a tiempo, no se pudo culminar. Por lo menos no se pudo trabajar de manera oportuna de parte de la Policía Nacional y tampoco del Ministerio Público. ¿Se ha equivocado el Congreso a la hora de promover una norma como esta? Podemos equivocarnos. Somos seres humanos, no somos infalibles. Y precisamente le agradezco la pregunta porque me permite señalar a la opinión pública a través de ustedes que precisamente este viernes a las nueve horas aquí en la Sala Grau vamos a sostener una reunión con todas las instituciones y las personalidades vinculadas al tema de seguridad ciudadana. La idea es aprobar un paquete de leyes que realmente combatan la inseguridad y lucha contra la delincuencia común. Y dentro de ella, obviamente, vamos a evaluar la norma legal a la que usted hace referencia. Sí, vamos a evaluar. Yo creo que el Congreso tiene que ser receptivo, el Congreso tiene que saber escuchar y si nos hemos equivocado también saber rectificarnos. Creo que eso es lo correcto. ¿Podría derogarse entonces, Congreso? Es una posibilidad. Vamos a empezar evaluando y para eso estamos invitando y van a participar el Ministerio Público, el Poder Judicial. Le estamos invitando al Ministro del Interior, a ex-Ministro del Interior, a especialistas, etc. Y van a venir también, obviamente, oficiales en actividad que tienen que ver en la lucha contra la delincuencia. Así que el viernes, nueve de la mañana, vamos a empezar una mesa de trabajo para aprobar normas en un pleno específico sobre seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia común. ¿Se ha enviado ya la autógrafa de la reforma del sistema de pensiones al Poder Ejecutivo o todavía no se ha enviado? Me imagino que sí ya se ha enviado, señorita. Supongo que sí, ya han pasado más de una semana. No le puedo corroborar en este momento, pero en unos minutos le confirmo. Encantado. Gracias. Ya, buenos días.